Cuba Información Vamos a hablar del fenómeno de la corrupción, que desgraciadamente también es un fenómeno que existe en Cuba, donde se lucha de manera fuerte contra él. Recibíamos informaciones esta semana de la prensa cubana. En el diario Granma se publicaba la sentencia a tres funcionarios comunales, es decir, del servicio de recogida de basuras de Ciudad de La Habana, en este caso del municipio de Bolleros, que durante años habían engordado sus cuentas con transacciones bancarias falsas, con desvío de recursos. Tres personas que han sido condenadas a diez años, cinco años, un año de prisión, un monto total de nueve millones y medio de pesos cubanos, que habían sustraído de la empresa de comunales de su municipio. Este caso no es el único, no es el primero en el servicio de recogida de basuras de La Habana. También, de unos años atrás, se conocía el caso, un caso muy similar, de varios funcionarios que fueron condenados en el municipio de Habana Vieja. Bueno, pues vamos a hablar, desgraciadamente, de este asunto, pero también es un asunto que ocurre en todos los países del mundo, también en Cuba, y donde se persigue de una manera, digamos, especial, yo diría, porque no solamente se juegan los recursos del Estado, se juega también un importante elemento, que es el elemento de desmoralización, de mucha gente en el país que ve cómo algunas personas ubicadas en puestos, digamos, estratégicos en la economía cubana, en las empresas públicas de Cuba, juegan con los recursos públicos de la población en beneficio propio. Bueno, pues vamos a comentar este caso sobre el cual, bueno, pues hay varias informaciones, varias notas de prensa y también algunos vídeos colgados en nuestra página de Cuba Información. Bueno, este fenómeno ya ha sido denunciado, incluso el presidente cubano Raúl Castro, en sus diferentes intervenciones se ha referido a ello, la lucha, pero sin cuartel, sin pausa contra la corrupción, porque es algo ajeno a la sociedad que día a día el pueblo cubano, en su conjunto, lucha por construir. O sea, el modelo socialista cubano tiene que ejercer toda la fuerza, toda la autoridad moral para erradicar de su seno los actos de corrupción, sea cométalo quien lo cometa, sea quien sea. Y aquí, bueno, aquí se habla de delitos de malversación, falsificación de documentos bancarios, de comercio, incumplimiento del deber de preservar bienes de entidades económicas del Estado, enriquecimiento ilícito, por tanto, es decir, toda una trama de Corrutela. Todo está hablando de, bueno, los servicios comunales tienen una función, un papel importante en la sociedad. Pues bueno, los responsables, en este caso, municipio bollero, ellos mismos se han convertido en basura. Basura dentro de la sociedad cubana, pero de la basura más maloliente, más repugnante, que hay que barrer del seno de la sociedad cubana y del sistema social cubano. Afectaciones, sí, a la economía cubana y sobre todo a las personas, a las personas las cuales, para las cuales tienen la obligación, la responsabilidad de la obligación de servir. Es penoso, es lamentable que ocurra esto, pero está la acción decidida del gobierno cubano en esta lucha sin cuartel, repito, contra estos actos de corrupción. Un fenómeno que afecta a todas las sociedades y en mes de julio, cuando Obama estuvo en la Unión Africana, él mismo reconoce, porque siempre hablan de la corrupción de los países africanos y él dijo, bueno, ese es un fenómeno que afecta incluso a la sociedad norteamericana. Entonces, todas las sociedades las sufren. Lo que pasa es que en el caso de Cuba, por ejemplo, cuando surge caso así, los países de fuera apoyan a esa gente y a lo mejor esa misma persona que ha cometido ese delito sale y dice, no, es que me están persiguiendo en Cuba. Entonces, lo transforma en un tema político para que, como se llama el tema, se suavice o se ve de otra manera. Sin embargo, es un fenómeno que es internacional que afecta a toda la sociedad. En el caso de Bollero, están hablando de cómo ha afectado a los habitantes de Bollero cuando no se recoge la basura o, como se llama, el dinero también que se puede destinar a hacer otra cosa y no se ha podido hacer. Pero, bueno, el aspecto que quiero sumar es la politización de esos casos de corrupción cuando ocurre en Cuba. Tú decías que esto ha afectado a la población de Bollero, pero ha afectado también incluso a los propios trabajadores y trabajadoras del servicio de recogida de basuras de Bolleros que se han visto afectados, no han tenido los instrumentos para su trabajo porque sencillamente el dinero destinado por el Estado para comprarlo se lo habían quedado estos tres señores. El propio servicio de recogida de basuras fue afectado porque había elementos que no pudieron ser o que no fueron comprados precisamente porque se sustrajo este dinero y algo algo interesante lo que tú apuntabas Sarayu Ali cómo se politiza a veces estos asuntos en el sentido de que cuántas personas que han sido que han sido condenadas por corrupción o por otro tipo de causas como puede ser indisciplinas de otro tipo que han sido separados del servicio en diferentes sectores de la sociedad cubana o incluso que han cumplido que han tenido determinado cargo en Cuba cuántas de esas personas no han acabado después en una tertulia en Miami hablando basura nunca mejor dicho de la revolución cubana y diciendo que eran perseguidos eran perseguidos por lo que tú hiciste por lo que tú robaste sencillamente porque utilizaste el cargo que tenías para otras cosas que no tenían nada que ver con el servicio público y sencillamente ahora no solamente estás tratando de alguna manera de obtener una pequeña venganza personal sino además estás tratando de seguir enriqueciéndote a costa de ahora mismo ahora de criticar a la revolución cubana inmediatamente cometiendo tan execrables crimen porque hay que ver lo que es la sociedad cubana lo que es la revolución lo que ha hecho el esfuerzo el sacrificio de tantas generaciones de cubanos y se encuentra con estos elementos que cuando se le sanciona se le se le detiene se le sanciona debidamente se juzga bueno muchos los que han podido escapar eso sí hay que hablar de escapar en estos casos de Corrutela van directo a Miami o hacen una escala en otro país y van a Miami a que inmediatamente fichan por la industria de la contrarrevolución y empiezan a hablar y se politiza ¿por qué? porque hay un interés todavía sobre todo enquistado en esa mafia de muy lejano origen cubano esa mafia nauseabunda que tiene su sede y su cuartel general en Miami en seguir demonizando a Cuba demonizar la revolución cubana a su dirigente a sus líderes para mantener ese la industria tiene que tiene que vivir ellos quieren seguir viviendo lo que han vivido en todos estos años y entonces todo un hecho de corrupción en otro país no tiene la repercusión que se ocurre en Cuba cualquier aspecto negativo de la sociedad cubana que no es perfecta hay que decirlo que no es perfecta y se lucha por sobre todo por mejorar las condiciones de vida del ser humano en una sociedad de justicia de la justicia social la equidad etc pues bueno cualquier cosa que ocurra en Cuba ya se divulga se magnifica eso es lo que lo que han hecho durante todos estos años es parte de la guerra mediática contra un país como Cuba de 11 millones y poco más de habitantes pero hay que decirlo la responsabilidad nuestra es decir cuando ocurre esto pues divulgarlo también y decirlo y también puntualizar o decir que el gobierno revolucionario no es ajeno a la lucha es parte importante junto con el pueblo y los demás factores dentro de la sociedad cubana en esta lucha contra cualquier fenómeno de corrupción que se dé la Contraloría General de la República que es ese instrumento institucional recientemente creado hace unos años en Cuba precisamente para luchar para controlar a la administración y sobre todo para luchar contra estos fenómenos de corrupción y yo puntualizaría o diría algo que a mí me parece bien interesante desde el punto de vista bueno como periodista por ejemplo y es que la prensa cubana refleje esto y lo refleja cada día más porque yo creo que ha habido unos años en que en que sí existía una inercia en el sentido de que bueno dar alas o dar información abundante sobre los fenómenos de corrupción sobre las sentencias sobre sobre corrupción bueno pues estaba visto un poco como como dar información que pudiera aprovechar el enemigo pero lo cierto es que estos casos estas sentencias cualquiera de estos fenómenos finalmente es mejor es mejor que que informe sobre ello la prensa cubana porque si no los primeros que van a informar sabemos cómo lo van a hacer y si sobre esto informa el ABC español o el Gerald de Miami o el Universal de Venezuela o la prensa de Estados Unidos en inglés pues sabemos que lo primero que van a decir es que el gobierno cubano la revolución cubana trata de ocultar los problemas que tienen en todos los países incluido Cuba como no puede ser de otra manera y por tanto hay que hay que animar y hay que acompañar este proceso también de transformación hacia la transparencia de la prensa cubana para que diarios como en este caso el diario Gramma publiquen pues bueno extenso reportaje sobre este sobre este tipo de cosas y de casos que se van a que van a seguir van a seguir dándose en la sociedad cubana y que va a haber va a seguir la pelea precisamente que es una pelea no solamente económica y judicial es una pelea también política e ideológica tolerancia cero ya está planteado no hay absolutamente ninguna tolerancia contra ningún acto de corrupción y es una pelea larga es una pelea que ahora se recrudece por este proceso también de normalización de relaciones con Estados Unidos esta esta avalancha también no solo en el sector turístico sino de empresas que se van a crear que se van a a desarrollar al calor de la política que está llevando a cabo el país de actualización del modelo económico es decir hay campos para que surjan estos casos de corrupción pero está decidido el gobierno repetimos a luchar y a erradicar este fenómeno que está ajeno a lo que la sociedad cubana el pueblo cubano el partido comunista y la dirección del país han trazado para el futuro de Cuba de Cuba